Vengase, hágamelo a los dos No, 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 compañero Dígale que apague la cámara, por favor, porque ni casi quiera ando en maquilla Bueno, pues ya voy muy lista y voy bien combinada a visitar a mi abuelita Bien combinada con mi cartera verde Muy buenas tardes compañeros en Estudios Principales El día de hoy quisimos dar un recorrido a este pueblo donde yo nací Ay, espero que me encuentre un caballón aquí en esta aldea Porque por eso me vine de la ciudad Ay, es que la ciudad, bueno, me gusta más la ciudad que aquí porque Ay, aquí en este pueblito no hay gente naca, voy a seguirle La aldea que me vio crecer Y hay algunos mitos en esta aldea que dicen que algunas piedras tienen oro Que algunos árboles echan frutas que no son de ellos Ay, qué lindo, esto es lo que me gusta en el pueblo Bueno, me gustan muchas cosas como por suponer el clima está súper lindo Y que también algunos pobladores en esta aldea se comportan raros Ay, pero lo que no me gusta a mí es de aquí que hay mucha gente naca y todo ese rollo Algunas mujeres quieren ser hombres Algunos hombres quieren ser mujeres Pero bueno, por eso nos atrevimos y por eso nos tomamos el tiempo Ay, prácticamente ya me estás acostumbrando mejor a la ciudad Ay, es que la ciudad es tan lindo Sinceramente vine aquí a este pueblo por venir a visitar a mis tíos De recorrer las calles de esta aldea, el aguacatal Pero la mera verdad creo que me voy a regresar para la ciudad Porque esto aquí el monte casi, ay, ya no me gusta el monte Vamos compañero, a ver si nos encontramos o nos topamos con una sorpresa Ay, espero que encuentre un buen caballón aquí Ay, porque aquí andan unos hombres que nunca han probado mujer Y aquí llegó su caballota Sigamos el recorrido compañeros, en estudios principales Ay, ya me imagino Ay, pero solo uno que otro naco aquí que... Ay, yo creo que me voy a regresar porque es que aquí en este pueblillo es pura gente naca Bueno compañero, necesito por favor que ande al tiro Que ande listo con esa cámara Porque aquí ande listo para captar cualquier imagen, cualquier persona que miremos media rara Ay, y lo que no me gusta es que como le chiflan a uno Ay, miren, par de idiotas Ustedes no pueden pero ni saber enamorar a una mujer Porque compañero, una pregunta Dígame, dígame ¿Cómo es eso que las piedras quieren ser oro? Que los hombres quieren ser mujeres No me anden chiflando así por favor porque me pongo... Ay, me sonrojo ¿Cómo es eso? No, 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 que las piedras quieren ser oro, eso no lo dije, no sea menso Bueno, por un lado me encanta que me chiflen pero... Ay, Dios mío, no, son muy nacos Lo que dije, que algunas piedras tienen oro Algunas mujeres quieren ser hombres y algunos hombres quieren ser mujeres Pero mire, es cosa que... Bye A usted no le importa, lo más importante es que tiene que andar listo con esa cámara ¿Qué? Ay no Porque mire, hablando del rey de Roma, usted ve a aquella persona que allá se asoma Hasta parece que vienen unas periodistas ahí, ay consuelo que no me van a hacer entrevistas Porque ni tan siquiera ando maquillada Pero medio raro camina, mire Eh, ve medio raro, entonces estas son las incógnitas Y estas son las cosas de esta aldea, las historias que tenemos que captar Ay, Dios Vamos a ver, tal vez, ese muchacho o muchacha nos revela su historia Por qué el quiere ser lo que es, vámonos Eh, joven buenas tardes Ay ¿Hacia donde se dirige? Espéreme, espéreme, ay no, esta grabando Una pregunta usted Espéreme, esta grabando Si estamos grabando para el canal de televisión, TV o el hoyo Espérese, por favor, dígale que apague la cámara por favor, porque ni tan siquiera ando maquillada ¿Qué dijo? No ando maquillada, dígale que apague la cámara Compañero, compañero, apague la cámara que necesitamos, nos encontramos aquí con una sorpresa Con algo interesante Ya apagó la cámara Disculpe Ya está pagada, joven, ya está pagada Espérese, todavía me voy a maquillar y si quieres le doy la entrevista Ay, es que si maquillaje se ve fea uno Recuerde que nosotros las mujeres, cuando nos acabamos de levantar, algunas son feitas Bueno, yo soy feita cuando me acabo de levantar, con el pelo así, pero ya con maquillaje uno se mira bonita Pero espéreme, me voy a maquillar por favor, no voy a encender la cámara Una pregunta joven Déjeme maquillarme, ahorita le contesto todo Ay, olvide la esponja, bueno espéreme, se me ha hecho tantito ¿Usted es originario aquí de la aldea del Aguacatán? Eh, sí, soy, me he estado grabando, verdad? No, 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 no está grabando, es algo para nosotros Ah, bueno ¿Es originario aquí de la aldea del Aguacatán? Eh, fíjese que yo soy de la capital ¿Es de la capital y qué anda haciendo aquí por esta aldea? Pues es que aquí tengo a toda mi familia Bueno, ahora ya enciéndala Hola, saludos ahí a todos los de su canal de televisión Eh, fíjese que aquí vine a la aldea Ya la olvidé, la aldea ¿Del Aguacatán? Del Aguacatán Es que ya tiempo me fui a estudiar allá Y fue allá, fíjese, donde pasaron cosas muy bonitas Este, pero usted realmente es... ¿Por qué anda con cartera? ¿Por qué habla así? ¿Usted es un hombre completo? Eh, mire ve, oiga discúlpeme Usted no es caballeroso, yo soy mujer usted Mujer, pero pues yo veo que usted anda como armado Eh, como armado, yo ni cargo pistola a usted Pero se le ve un medio cuetón ahí abajo Por el zapato No, fíjese que ya me lo mandé cortar ya Ahora ya, antes orinaba así Uh-huh Ahora orino así Eh, una pregunta joven ¿Cómo la encuentran a usted en las redes sociales con su nombre artístico? Eh, bueno, a mí... Bueno, saludos ahí a todos, verdad A mí me pueden encontrar como la iguana 504 Por mi pelo ¿La iguana 504 es por esto que se le ve ahí, lo verde? Sí, es por mi pelo, la iguana 504 La iguana 504, wow Eh, una pregunta más, este... Usted... Ay, no me ha dado muchas preguntas porque me ha ido, me pongo ahí, no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me pongo ahí, no, me sonroja usted Ah, en serio Sí Cuénteme, este... ¿Usted ya ha tenido que ver con algún otro caballo? Eh... Sí, pues yo he tenido mis caballos Eh, les pago su renta Por lo menos a Luisito Luisito, ¿dónde está Luisito? Eh, quiero mandarle un saludo muy especial ahí para Luis Mire, 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 mire Mire, qué vergüenza, qué vergüenza El camarógrafo se llama Luisito Eh... ¿No es él? Eh, pues la mera verdad a mí me... No, no es él Es otro Luis Luis Y también tengo mi ex, se llama Carlos 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 Y... Me imagino que Carlos va a ver esa entrevista Este, ¿puede decirme algo a Carlitos? Eh, sí, bueno, quiero mandarle un saludo, Carlos Para decirte que aquí te ando buscando, Carlitos Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, eh, de la cámara, por favor Necesito que por favor se retire un poco aquí al estrado Y vamos a enviarle saludos a Luis Bueno, Luis A la cámara, a la cámara ya Hola, Luis Quiero decirte que aquí te manda saludos La caballota, la iguana Saluditos ahí para Luis No me puedo acordar de la primera vez que te vi, Luis Bueno, Luis Donde quiera que te estén viendo La iguana te envía saludos Saluditos, Luis Recuerda que todavía te ando buscando Desde la primera vez que te vi, papi Que lo hicimos rico ¿Él es de aquí de Honduras o es de otro extranjero? Eh, él vive allá en Estados Unidos Pero, quiero decirle, a mí no me importa, verdad Hablar de él aquí en esta entrevista Pero es que la verdad, él es un hombre muy mujeriego Él engaña a las mujeres Ah, y él es poco hombre Poco hombre Ah, guau La verdad, mire, necesito que usted me comente sobre algo Dice que en este pueblo hay muchos, pero muchos hombres que la tienen grande ¿Es verdad o es mentira? Pues, fíjese que me gustaría hallar uno de esos picudones a mí Pero la verdad, fíjese que aquí no ha salido ni un caballón Apenas me vengo, vengo llegando aquí a este pueblo O sea que usted no ha hallado su caballón Eh, no ha hallado mi caballón Yo tenía a mi Luis, pero él se fue para el norte Él se fue para el norte, Luis Y desde que se fue, yo no lo he podido olvidar Guau, que tremendo Luis, por favor ahí los que están viendo este video Etiqueten a Luis, etiqueten a Luis De hecho, él está trabajando en un mentado trabajo que le dicen en Estados Unidos El roofing El roofing Eso es algo de los hechos El roofing Él trabaja en el roofing Luis trabaja en el roofing Luis Eh, te manda saludos, la iguana, la caballota, Luis Eh, mire, ve, ya aprovechando de todo, ¿verdad? Apaga esa cámara y por qué, fíjese que es que la verdad usted me gusta Eh, eh, no, 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 eh, discúlpeme, eh, seamos serios Es que no le gustó yo Eh, eh, no, 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 yo no le hago a eso Mi respeto por la persona como usted Es que me imagino que usted debe tener gran picudón Eh, mire, estamos en vivo para la televisión Te veo el hoyo Un corte eso No, 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 no podemos porque comenzamos la entrevista y en este pueblo venimos a hablar con personas como usted Miren Aprovechando que estamos en el monte, porque no me lo hacen los dos con el camarógrafo Es que ustedes me gustan Y prácticamente yo ando buscando caballos Bueno, no, 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 la verdad no podemos eso, compañero Eh, sí, por favor creo que tenemos que terminar yo me lo llevo a los dos yo les pago les doy tarjeta de crédito de débito de lo que ustedes quieran pero vamos a tener un gran pico de un prieto tiene pisto no sólo a él si quieres yo me voy yo me retiro de cuatro cámaras y le doy un teléfono no 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 yo no 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 ay dios mío estas periodistas tan lindos esperen